Más noticias amigos, en la Asamblea se analiza plantear un juicio político contra los exintegrantes del Consejo Nacional Electoral Transitorio por aceptar la candidatura de José Tuárez al Consejo de Participación Definitivo. Hay varias denuncias de irregularidades en su inscripción. Veamos. En el radar de los posibles juicios políticos que impulse la Asamblea Nacional también están los nombres de los exintegrantes del Consejo Nacional Electoral de Transición. Los responsabilizan de calificar la candidatura de José Tuárez, supuestamente sin los controles correspondientes. Esto tendrá que verificarse una vez que nosotros abramos el abanico de investigaciones. Si es necesario un juicio político, si hay las pruebas necesarias, tenga la certeza que nosotros las respaldaremos. Algunas autoridades vinculadas con este tema comparecerán el miércoles en la Asamblea Nacional. La información que entreguen podría generar que esa iniciativa se concrete. Con cualquier autoridad, sin excepción, la Constitución y la ley, el derecho a la igualdad, no hay que mirar con excepción. Sabemos que los servidores públicos respondemos por omisión o por acción. En Alianza País, aunque aún no hay una decisión en conjunto, hay quienes ya plantean su postura. Nosotros no podemos pronunciarnos sobre algo que todavía no hemos visto. Lo que sí, obviamente, creo que recae la responsabilidad sobre la instancia que calificó estas candidaturas, que en este caso sería el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Fabricio Villamar es uno de los legisladores que abrió la posibilidad de llamar a juicio político al Consejo Nacional Electoral de Transición, del cual también fue parte la actual presidenta Diana Atamaint. Cristian Hidalgo, TZ Televisión.